del gobierno nacional en el marco del respeto a los derechos humanos y de los diferentes convenios internacionales firmados. Nosotros hemos hecho la invitación porque tenemos un respeto a todo lo que significa derechos humanos. Hemos firmado los acuerdos más importantes en términos internacionales que tengan que ver con derechos humanos. Ustedes saben que también se ha invitado en su momento a García Zayán, se ha invitado al grupo para tener el informe del GIEI que se está cumpliendo, se está avanzando de manera en el cumplimiento respectivo de las 36 recomendaciones. Parte de ello es la justicia, la memoria de verdad, justicia y reparación. Somos un gobierno que respeta el debido proceso y vamos a trabajar siempre en esa línea respondiendo a nuestro pueblo boliviano. Y desde Santa Cruz vamos a escuchar el testimonio de diferentes periodistas de Bolivia TV quienes sufrieron agresión.